Hey, ¿qué tal? Este vídeo es con motivo a aclarar unas ciertas dudas que surgieron en mi último vídeo de cobrándole al don de TrueSwallet TWT Pues yo las había contestado la verdad hace una semana en el vídeo sobre Binance, el el don de Storium y pues este mismo de TrueSwallet Y en la descripción del vídeo yo les dejé dos artículos que pues estaban absolutamente todas las preguntas contestadas Aunque la más importante de una manera escueta ya la vamos a ver en este momento Y es la siguiente, ya Manuel descargué la wallet con tu enlace de referido y me aparece en mi enlace de referido inactivo ¿Cómo es eso? Bueno, este wallet tiene una cosa, ellos están tratando de hacer realmente que su wallet se use de manera orgánica ¿Ok? Entonces ellos no quieren que la gente entre nada más allí y empiece a usarla para recibir el TWT y ya la borran y se van Entonces ellos están haciendo una medida delimitatoria ¿Verdad? Básicamente es que, y esto lo tienen aquí, se los voy a dejar nuevamente en la descripción Lo van a tener en este vídeo y pues todavía lo siguen teniendo en el vídeo de hace una semana Ellos quieren que tú uses la wallet ¿Ok? Y que almacenes criptomonedas Pues esto no me dice nada ¿Verdad? Porque almacenar ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Por cuánto tiempo? Salvo que aquí te da una pista especialmente BNB, le gusta que guardes el token de Binance aquí Pero pues no te dice una directriz es clara y esto pues es normal para evitar este tipo de situaciones Que ya les dije, que la gente entra y saca el dinero, borra la aplicación y se va y solo está aquí por lo preferido ¿Ok? Entonces pues tenés estas directrices que son poco claras Yo les voy a dar mi historia personal Yo tenía la wallet que no la usaba y la usé para recibir un airdrop Para importar la wallet de un airdrop que era de OGN ¿Se acuerdan? El airdrop que hice de los 50 dólares que me gané, el airdrop inesperado, una cosa así se llamaba Allí lo que hice fue importar esa wallet a otros wallets Y después me creé otra wallet que es para recibir los tokens de referido O sea, ustedes se tienen que crear una wallet multicoin Cuando abre la aplicación te dice crear wallet multicoin o importar Entonces pues yo creé también una wallet de esas ¿Verdad? De directo a la aplicación Y nada más surgió en lo de airdrop Copié el enlace de referido y lo puse en mi video ¿Ok? Entonces cuando me dieron los tokens El siguiente mes me apareció el enlace inactivo ¿Ok? Entonces yo dije, ah bueno ya me quitaron la participación Ya no puedo estar más en el airdrop Perfecto, lo dejé así Pero no desintelar la wallet Y de repente se me puso activo Pero sin nada, sin más O sea, esperé unos días y ya No metí BNB No usé la wallet más de allí Así que pues realmente no sabemos Quién se necesita exactamente Para que te lo active Yo no sé si esto es manual Que la gente hace una revisión manual Me parece que sería impresionante Pero bueno, lo que le quería decir es eso Que está muy escuelta la explicación Otra cosa que no sé si ya la dije Tienen que tener 500 tokens mínimo para retirar Si ustedes tienen 400, 300, 200 No van a poder sacarlo O sea, ese mes no les va a llegar el airdrop Creo que son todos los 7 de cada mes El mes anterior dijeron que era el 7 Pues lo dieron justamente el mismo día Una cosa que me preguntan también Es hasta cuándo va a durar Y pues tampoco lo sabemos Y algo que se me acaba de ocurrir Para hacer esto muchísimo mejor Y para resolver las dudas que tengamos Con respecto a otros wallets Que yo también las tengo como pueden ver Es que voy a hacer en la caja de comentarios Que sea como una especie de foro Voy a darle corazón a la gente que sabe Que responda algo que tenga sentido O que descubra algo Así que pues yo también responderé dudas también Y bueno, para tener todos más o menos claro La cosa como es Así que pues esto es todo el video Nos vemos Saludos, cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!